Hola Doña María Luisa, muchas gracias por aceptar el reto. ¿Estás preparada? Claro que sí, Rachel. Será para mí un placer. Si en mi cara ven una gran sonrisa es porque no que puede la emoción de compartir con Doña María Luisa, mujer de respeto y de admiración. Usted tiene la gran virtud que en el campo de la salud transmite confianza y a los niños da esperanza. Usted como doctora, ministra y mujer es un ejemplo de lo que yo quiero ser. Mi amiga Rachel, yo le confieso que hago las cosas con convicción, con empatía y mucha pasión. Y aunque a veces ando en carreras, soy mujer que rompe barreras para vivir al máximo mi vocación. Y para vos y todas las mujeres, en esta reta gila les quiero decir que no le aflojen, que no se frenen y aprovechen al máximo el talento que tienen. ¡Ay Doña María Luisa, qué gran gusto! ¡Ay Rachelita, ya pasa el susto! ¿Y ustedes saben que no hay que olvidar? ¡Que nunca, nunca dejemos de luchar!